El Día de Villalar fue una jornada marcada por el intenso frío y la amenaza de lluvia durante todo el día, pero que contó con la presencia de las máximas autoridades políticas de la comunidad, encabezada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que destacó que la historia de esta tierra nunca ha sido fácil. También contó con una representación del PSOE, el nuevo secretario regional Julio Villarrubia, junto a él Cayo Lara y José María González. El manifiesto de Villalar se centró en las personas, y sobre todo en el sufrimiento de las 230.000 que no tienen trabajo en este momento en la comunidad. El periodista Luis Miguel de Dios fue el encargado de poner la voz al texto.